Y arriba la pinche sierra de Pericotepec, compita Martín Telles, y un saludazo para todos sus hermanos 1990 te quedarás en la historia, porque en Pericotepec nació una fina persona Hombres como él nacen muchos, pero muy pocos se logran Desde muy temprana edad, supo lo que era chingarle A la escuela fue muy poco, porque lo apretaba el hambre Mejor se puso a chambear, pa' en la vida superarse Un gallo de buena estampa, es herencia de sus padres Desde niño le dijeron que pa' llegar a ser grande Con humildad y respeto, las puertas solitas se abren Con el sombrero bien puesto, no presume lo que tiene Las mujeres su delirio, con las Barbies se entretiene Cien por ciento calentano, tierra de puros valientes Para el señor Andeseto Telles Y la señora Antonia del Rosario Ahí les va un saludo bien especial, de parte de su hijo ¡Puro pa' adelante! Con su carnal Andes Telles siempre han sido muy unidos Se respetan y se cuidan por si salen enemigos Así andaban en guerrero y ahora en Estados Unidos Seguido agarran la peda, pero siempre con medida Sin descuidar el trabajo y menos a la familia Aunque es muy enamorado, de sus padres no se olvida Perico, tepe, guerrero, dasura, raza, bragada Como el compa Martín Telles, que no se espanta de nada En el norte y en su tierra, es persona respetada Gracias por ver el video